Bueno, hablamos ahora de lo que tiene que ver con la cooperación en educación y exportaciones entre la provincia de Tucumán y la República de Canadá. Habló también, por supuesto, el mandatario provincial y lo hicieron algunos funcionarios, no sólo del gobierno tucumano, sino también del gobierno canadiense. Recibimos también con el vicegobernador de la provincia, con Osvaldo Jaldo y la doctora Varga Inácea, David Usher. Él es el embajador plenipotenciario de Canadá. Ustedes saben que Canadá tiene muchas inversiones y empresas muy importantes en Argentina y obviamente está muy interesado en ver de generar vínculos y aumentar los vínculos y aumentar las relaciones con la provincia de Tucumán. Con Tucumán hay muchas posibilidades para mí de exportar productos a Canadá. Hay exportaciones de limones, de aranceles, pero cuando yo hable con el gobernador, el gobernador dicen que hay otras posibilidades aquí en Tucumán. Hay los empresarios que son innovadores y esperamos que con el acuerdo entre Canadá y Mercosur va a ser posibilidades para la provincia de Tucumán. También se habló de la cooperación en educación, el tema educativo y en la ciencia y tecnología, que para nosotros es muy importante, teniendo en cuenta que esas son posibilidades concretas de cooperación con un país como Canadá, que el 95% de su educación es pública y tenemos muchas cosas para aprender y también para compartir con ellos en ese sector específico que para el gobierno de la provincia siempre ha sido una prioridad. Es una diferencia enorme que el embajador de un país como Canadá venga a Tucumán, se interiorice en detalle, que conozca nuestras economías regionales, que veamos de generar más intercambios, generar vínculos, aumentar el comercio y eso obviamente trae aparejado y repercute en ver de generar más trabajo.